La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Soy animalista, me encantan los animales porque he pasado mucho con ellos Son animales maltratados, lo que suelo recoger, son animales abandonados Que no sé el por qué, porque los animales nunca te dejarían a ti Y me encantaría que la gente viese los animales como se recuperan, como son Porque siempre tienen un perdón para las personas Cosa que las personas no tienen para los animales No sé qué más contarte, aquí tenemos a Jackie Vale que es un animal que se le han pegado durante cuatro años y medio Ha sido maltratado con una persona que bebía Y su última distracción era pegarle a este perrillo La deja un poco trastornado Ataca bastante, la verdad que ataca a otros animales Ataca a las personas, pero bueno, lleva conmigo dos meses Y mira lo que le hacemos Cosa que antes me atacaba Y ahora yo creo que me quiere Porque sabe que los quiero Ven aquí, ven aquí Sabe que los quiero No los he pegado, no le he tocado, no le he hecho nada Lo único que le he demostrado a mi amor Y el amor yo creo que se demuestra y ellos lo saben Cuando es un amor verdadero Una cosa que la gente dice que los quieren Pero los quieren como, no sé, como un objeto Vale, pero bueno Yo creo que sí puede Conmigo, mira, está sin bozales Le puedo coger su chiquillo Vale, está muy bien Y yo creo que sí Poquito a poco puede ir avanzando En estos casos, al tener tantos animales Que he cogido a la calle, claro No puedo con todo La verdad que es que yo estoy parado Lo único que hago son chapuces de trabajo Y claro, para mí es casi imposible Pagar la casa, pagar la luz Echarle ni el de comer De esta gente, estos señores Como veis aquí estos animalitos Son todos, la mayoría grandes Son 14 animales, los que tenemos ahora mismo Pues come 8 kilos de pienso al día Quiero decir, tampoco le doy un pienso barato Me gusta que los animales coman bien Entonces, para mí es imposible Entonces, lo que yo me estoy dedicando ahora Es el tema de una residencia Me trae animales maltratados Se recuperan con ellos Porque son divinos Haciendo una manada La verdad que ellos se comportan Ayudan a los demás animales Ayudan a los animales que vienen con miedo Es impresionante Te pones a verlo Y es impresionante Lo que ellos hacen por otros animales Ese dinero no me lo quedo yo Hay mucha gente que sí Pero ese dinero lo que yo quiero Es que se ingrese directamente a un veterinario En ese veterinario Los animales que no tienen nada O los gatos que están abandonados Y eso Lo que hacemos es esterilizarlos Vacunarlos Los que están enfermitos se llevan Entonces ese dinero sirve para los animales nada más No sirve para pagar ni la casa Ni sirve para más nada Sirve solo para ellos Y es lo único que pretendemos Quiero, de verdad y de corazón Que la gente se conciencie De que con una resistencia de un animal Podemos salvar otro animal Claro, todos estos animales Se le buscan familia Se le buscan una familia Que sea estupenda Que sea buena Que sea cariñosa Porque ellos son súper cariñosos Y necesitamos una familia Que de verdad Los quiera de corazón No queremos familias Que porque sea un animal tirado Lo recojan Y se creen que Luego lo vuelvan a abandonar Nosotros Nosotros les buscamos una familia Que de verdad los quiera Les hacemos unos seguimientos El chiste ha puesto nuestro nombre Durante un tiempo Lo primero que miramos Es si el animal va a dormir Como esa familia Le van a tener un huequecito No lo van a tirar No lo van a tirar No lo van a abandonar Y yo creo que Que ese no está Ese yo creo que O sea Para mí es mi pasión Que a lo mejor Cuando no tengo nada Nada, nada Les pido Y me traen un par de salvepienzo A mí me traen Un paquetito de shopping La verdad Pero Ellos no duermen fuera Ni duermen nada A mí me dirán loco Pero ellos tienen un cuartito También que les tengo Todas sus camitas Y ellos duermen todos juntitos Vale Tanto como cachorros Como mayores Como todo Porque esa es la familia Para mí ellos son mi familia Y soy incapaz de dejarlo fuera Pasando frío Y pasar nada De hecho yo creo que Los animales se recuperan Así también Cuando se ven Dentro de una familia Saben que pertenecen A una familia Y ese es el cariño Que les tengo Y ellos creo yo Que me tienen ¿Sabes? Para mí esto es lo que hay Pero si es verdad Que uno lo pasa un mal La verdad que pasa uno Hambre Pasa mucho Muchas cosas Que además Muchos sufrimientos Día a día Que no he dormido Pensando nada más Que dónde nos íbamos a ir Porque no No teníamos para Alquiler a la casa Si o lo menos Teníamos que ir Deba a un puente Todos juntitos Porque yo abandonarlo No lo iba a abandonar Bueno Esto pues ya Volví a explicar su casa ¿Vale? Es una pejada Que la tenía un chatajero Le quitamos 28 pejillos Pero ella en especial La tenía matada La tenía amajada Con una cadena Este hombre Durante tres meses No apareció por allí Pero los han abandonado Los han abandonado allí Pero esta pejada en especial Está amajada con una cadena Y ella se alimentaba Nada más que de jatas Y gatillos Que pasaban por allí Nadie le sabe comer Porque de donde estaba Nadie podía hacer Tirarle nada Ella tenía sus cachojillos ¿Sabe? Y era graciosa Porque era pleno agosto Y los tenía guardados Bajo los palés Para que le diese la sombra Los tenía Ella pues claro También hacía ocasi De maltrato No tiene cola Se la cortaron muy malamente Tiene el hueso fuera Era agresivilla Pero es un encanto Te dice la verdad Que ella le puede hacer Lo que quiera Es una pedazo de madre Parece esta gorda Pero yo creo que tiene líquido De hueso ancho ¿Sabes? Pero es un encanto ¿Sabes? Son todos los animales Yo creo que los animales Los 22 que sacamos de allí Les buscamos familia Les buscamos a sus hijos también Lo que pasa Que nos costó La propia vida Monetariamente Pidiendo ayuda A todos los sitios Pidiendo ayuda A los ayuntamientos Pidiendo ayuda A las protectoras Pero nadie Nadie se ha ofrecido Porque nadie Decía que ellos Tenían muchos casos Muy parecidos Y nos cuesta La propia vida Cuando cogemos un animal Poderlo vacunar Poderlo esterilizar Hay casos Que encontramos Como los huesos fuera Atropellados Y no recibimos ayuda Por ningún lado Bueno, lo que hacemos Es un llamamiento Para estos animales Que tengo La verdad Que son una familia Que les busque una familia Y que venga Una familia de verdad buena Y cariñosa Que los quiera Como ellos se merecen Porque ellos te lo van a dar A ellos te van a dar Un amor Que en la vida En la vida Vaya a poder olvidar Siempre lo vayas a tener ahí dentro Cada uno Va a tener un trocito De corazón Para entregar Y ustedes Le vayan a tener Vuestro trocito De corazón Es lo único que pedimos Yo no pido más nada Pido una familia Para ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!